Qué bien nosotros poder ser esos eternos agradecidos con la bondad de Dios y poder entender entonces que no somos simples máquinas que procesamos información o emitimos unos ruidos para que se den cuenta que existimos. Somos seres abiertos a la trascendencia, a la intimidad infinita de Dios en nosotros, al sosiego interior que nos permite hacer balance, revisarnos y darnos cuenta cómo vivimos. Oremos pues en esta noche con aquello que Dios ha colocado en el alma. Abriste tus ojos y agradeciste la vida. Ahora cierra tus ojos para el descanso propio de la noche y agradece cuanto bien hiciste hoy. Dios, la mejor oración es la oración del alma, la oración que nos hace capaces a nosotros de descansar en paz, de tener armonía interior, de tener el sosiego. Vas a pensar y llevando esta línea de reflexión, ¿a quién no has amado porque no has perdonado? ¿Quiénes son los que te han hecho el mal? ¿A quiénes les has hecho el mal? Y simplemente desde el alma saca la intención, el deseo de perdonar. Señor Jesús, Tú sabes el dolor, la rabia, el desencanto que llevo guardado porque alguien me ha lastimado. Tú sabes también a quién le he dañado la vida, dame espíritu. De humildad para alcanzar el perdón, para recibir el perdón. En tus manos, Señor, quiero descansar. Desarma todo sentimiento que me ha dañado la vida. Así sea. ¡Gracias! ¡Gracias!